No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching Golf Radio y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad, próspero año y felicidad Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene que volveremos otra vez Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos Eagles y Berdis y que sean a pares Saludando desde Tucán Conte y Truca en Panamá Estamos aquí para desearles a todos Feliz Navidad y próspero año Un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos Berdis, Eagles, Albatros Bueno, bueno, mejor con pares firmados Feliz 2018 a todos Bienvenidos a una nueva edición de Tomando el Aperitivo con Por supuesto, en el Dublin House de Guadalajara No hay mejor sitio en Guadalajara y yo creo que en toda España Para tomar un buen aperitivo con una cerveza y un vino Y disfrutar de una maravillosa comida después ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mis invitados y yo Para los que ya los están viendo, a mi izquierda En primer lugar, Jerónimo y en segundo, José Luis Ambos miembros de una magnífica empresa de inversión Una EAFI que se llama nada más y nada menos Queberitas Capital La verdad sobre el capital Contadme, Jerónimo, muy buenas, ¿qué tal estás? José Luis, a José Luis lo conozco de siempre Ya son, digamos que más de 20 años No voy a especificar que si no es demasiado Pero Jerónimo, que es el, aunque le conozco menos Cuéntame, ¿quién es Jerónimo? ¿Y cuál es tu apellido? Porque solo... Moreno Moreno ¿Quién es Jerónimo Moreno? Aparte de haber estado viviendo en mi barrio Y conocernos y tener un pasado común en determinados sitios Así es Pues Jerónimo Moreno es una persona que lleva muchos años ya en el sector financiero A toda la vida O sea que llevo trabajando en el mundo financiero y en la banca Pues en principio estuve 30 años Y a partir del año 97 Ya me independí Decidí montar el asesoramiento por mi cuenta Y empecé como agente financiero Y poco después pues nos hemos juntado con gente del sector Que tenemos todos una experiencia muy grande Nos hemos constituido la EAFIS Que es nuestro asesoramiento financiero Para intentar dar asesoramiento a todo el mundo El tema de las EAFIS es que fundamentalmente están centradas en los grandes clientes Para las EAFIS lo que es rentable son clientes a partir de 300.000 euros Y nosotros sin embargo creemos que todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento financiero Por tanto a nosotros nos vale el cliente de 40.000 euros Y el cliente de varios millones Y tenemos de los dos tipos tenemos unos cuantos clientes Llevamos operando en el mercado un año y medio aproximadamente Y la verdad es que las cosas están yendo bastante bien José Luis es alguien que conociste más tarde que yo Sí, José Luis Un amor más tardío, José Luis Mera José Luis y yo nos conocimos siendo agentes financieros de Deutsche Claro, es verdad, tú me contaste ese tema Siendo agentes financieros Y bueno, pues ahí empezamos a hablar Vindo otro de los socios que también se llama Jerónimo Jerónimo Mayak Pero con G Entonces me habló de este proyecto Me dijo que buscaba a alguien que lo pudiera liderar Que lo conociera Bueno, yo tengo el centro financiero He ocupado prácticamente todos los puestos Entré de auxiliar administrativo y salí de director general Oye, lo conoces todo Lo conozco bastante bien, 30 años Pasando por todos los puestos Sobre todo dentro del área comercial, de inversiones y de banca privada En los últimos años Eso te da, digamos, un conocimiento bastante bueno Como para poder elaborar un proyecto como este Y conseguir que la CNMV te apruebe la autorización Nosotros la tenemos con el número 190 Y ya te digo, llevamos casi año y medio Y la experiencia está siendo muy buena Muy favorable Y sobre todo muy favorable Porque los clientes están muy contentos con este tema O sea, están obteniendo muy buenas rentabilidades Y sobre todo están viendo que tienen un seguimiento de sus carteras Muy importante Que es lo que hace falta precisamente en estos tiempos Donde la volatilidad Aunque ahora la volatilidad este año ha sido prácticamente nula Es muy baja Pero hemos tenido años de muchísima volatilidad Y hacía falta que alguien estuviera controlando todo esto Y es un poco por lo que hacemos José Luis y yo Durante todo el día O sea, estamos viendo productos Estamos analizando carteras Y estamos viendo que es el producto Que mejor puede encajar a un perfil determinado de clientes Oye, José Luis yo lo conozco Fue mi primer Cuando creé la primera empresa Era el director de la primera oficina Que me hizo caso Tú siempre me haces caso Desde entonces, cariño mío Así me va, así me va Así te va Y tienes un currículum también en el mundo Y en el sector financiero ¿Y qué te lleva a entrar en este tema? Tú eras asesor financiero Como también comentaba muy bien Jerónimo, ¿no? Sí, también provengo de agente financiero ¿Y qué te hace no mantenerte independiente Como individualmente? Y entrar a formar parte de una EACI Bueno, el principal motivo es que Llegar a la conclusión de que la unión hace un poco la fuerza O sea, en el sentido de que el regulatorio O sea, los procedimientos regulatorios cada vez son más potentes Nos vigilan más de cerca La Comisión Nacional de Beca de Valores, como sabe Y eso nos obliga de alguna forma a tener más fondo de armario O sea, a ser varios profesionales dedicados al tema Pues podemos dar un servicio mejor Pero además mucho más leal y más controlado al cliente Oye, que... Date cuenta, perdona Sí, sí Hace dos años ya sabíamos el tema de la MIFITOS Que entra en vigor en un par de semanas Que es el nuevo regulatorio del sector financiero Para la protección de los clientes Y ya nos dimos cuenta toda la problemática Que iban a tener los agentes financieros Los agentes financieros creemos Que a partir del MIFITOS Van a tener verdaderas dificultades Lo que quiere decir que Hemos preferido anticiparnos Constituirnos en una EACI Incluso tenemos ya proyectos Para seguir avanzando Dentro de otras estructuras Como puede ser una agencia de valores y demás Un poco más adelante Posiblemente a partir del año que viene O sea, no estáis pensando Ninguno de los dos en jubilaros Eso está claro De momento... Vamos, yo no sé Pero yo creo que... Yo te puedo De momento ¿Cómo está nuestro ideario en la jubilación? Ni aunque pudierais Yo creo que os sirvéis a jubilar ¿Os mantendríais de alguna manera Cercaros a la actividad? No, pero nuestro trabajo La verdad es que nos gusta Es un trabajo Bastante complicado Es muy ingrato Y mientras que sacas Una rentabilidad buena para el cliente La verdad es que Están encantados Pero cuando los mercados vienen difíciles Ahí es donde tienes que pelearte Y se pasa mal Se pasa mal, sí Se pasa realmente mal Precisamente por la situación del cliente O sea que... Pero bueno, teniendo un buen control Sobre las inversiones Creemos que... Que se puede sacar adelante Y la experiencia nos dice Que están yendo muy bien las carteras Oye, me ha sorprendido Habéis hablado de un inicio de inversión De aproximadamente 40.000, 50.000 euros Sí, sí A partir de 40.000 euros Tenemos clientes Sin ningún problema Yo hablé en su momento Con una IAFI Y me dijeron Que desde 50 euros ¿Es posible Entrar en una IAFI Con 50 euros? ¿O no merece la pena? Vamos a ver Tú puedes comprar un fondo de inversión Por 50 euros Pero parece un poco absurdo Duplicar el capital en 3 o 4 años Y tener 100 Todo un capitalazo Depende a la que tengas Es que duplicar esas rentabilidades no existe No No existe No nos engañemos Es decir Un perfil hoy moderado O sea, primero La renta fija está muy complicada Y si quieres Luego hablamos un poco Cuando hablamos el año que viene Pero la renta fija El año que viene Va a ser dificilista Sacar ninguna rentabilidad Hay que entrar en renta variable Y sacar renta variable Con un perfil moderado O un perfil conservador Muy complicado O sea Hoy sacar una rentabilidad Desde el 4 o 5% Teniendo en cuenta la inflación Que hay Es una rentabilidad buenísima Entonces eso de doblar La rentabilidad Esa cosa Eso No sé que hay gente que lo dice Pero Es una forma de engañar al cliente Que desde luego No va con la política Que nosotros Llevamos a cabo en la sociedad Es más lógico Hacer las cosas así No, es que el horizonte El horizonte De rentabilidad Que viene siendo Entre Ínimo 3 o 5 años Pues eso Puede ser El 20 o 25% En términos absolutos En términos relativos Pues como dices El ánimo 4 o 5% Está ya muy bien O sea que Para duplicar Tendrías que estar hablando De perspectiva de 20 años Es verdad que tenemos Algunos clientes Que el perfil Es mucho más arriesgado Y que les tenemos Colocados productos O fondos De renta variable O ETF Y que están sacando Rentabilidades De un 60% Claro Pero corren un riesgo Pero hay que Tener el perfil Ese Para poder asumir La volatilidad Que te supone Colocar productos Que encajen Con ese perfil Y que te puedan permitir Llegar a esas rentabilidades O sea Hay que ser personas Con corazón Para aguantar En los momentos necesarios Sí Algo complicado Tal y como está la vida Y tal y como han estado Los últimos 10 años ¿Verdad? Lo decide y que está Ganar el dinero Sí Pero la verdad es que Nosotros los clientes Nuestros no han perdido Dinero ninguno En la crisis Ni un céntimo Y han sacado rentabilidades En torno al 4% Es espectacular Es muy buena Y hay algunos clientes Que llevan con nosotros Ya Digo ya Bastantes años Desde la época de agente Incluso Y te puedo garantizar Que José Luis lo sabe Lo ve todas las semanas En la cartera Que tienen rentabilidades En algunos productos Del 60% Del 70% Del 40% Son rentabilidades Eso está claro Es un dinero Que tienen dedicado Para esto El riesgo Es otra cosa Y a ellos No les preocupa El tema Sino que aguanta Oye El tema de la rentabilidad Es muy importante Hay una empresa Que les puede dar Mucha rentabilidad Evidentemente Veritas Capital Pero hay una empresa Que se llama Century 21 Century 21 Con agencias En toda España En todo el mundo Es la del mayor Franquiciado que hay A día de hoy En todo el mundo En temas inmobiliarios Necesita usted un piso Una parcela Una plaza de garaje Necesitáis Una Un edificio Que queráis rentabilizar Century 21 Os puede dar Esa solución Y específicamente Century 21 Antilla Con dos oficinas En Madrid Os lo puede dar Volvemos ya mismo Tres minutitos Y estamos de vuelta 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forzone Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista Digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soy golfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching Guión Golf Punto es Así como Coaching Golf Punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego Guión Interior Punto es Ahora podrías estar escuchando El nombre de tu empresa O comercio Si quieres anunciarte Nuestra emisora Llama a nuestro departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español E inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El departamento De sistemas De información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web Y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Señoras y señores De nuevo aquí Aquí estamos otra vez Tenemos cerveza nueva Esto es las ventajas Del Dublin House Por cierto También recuerden El restaurante José Luis Del Estudiante Que mañana Estaremos allí Y les va a encantar Con una entrevista Además A la jefa de prensa Del European Tour María Cacia López Bachiller Y Carina Espera De la Fox News Uruguay Les va a encantar Les va a encantar seguro Estábamos viendo Y hablando Mientras que veíamos Los estupendos consejos De algo Que estáis todos Hablando Dentro del mercado Inmobiliar Financiero Y específicamente Vosotros dos Que es la MIFI MIFI 2 Contadme que es eso Porque yo soy ingeniero No tenía nada que ver Explicarme No es fácil de explicar Bueno La MIFI 2 Es toda la regulación Nueva Que la Comunidad Conobleca Europea Lanza Para el mercado financiero Lo que quieren es Intentar conseguir Una mayor protección Para el cliente Aún más Eso es bueno ¿No? Protección absoluta Sí es bueno Lo que pasa Que evidentemente Todo eso va a complicar Muchísimo Lo que es Todo el tema Operativo Es muy complicado O sea La puesta en marcha Va a costar mucho trabajo En España Aunque entra en vigor A partir del día 2 de enero Sí Y la CNMV Ha dado ya Unas directrices De cosas que serán obligatorias Lo que sí es cierto Es que aún falta Que el Consejo de Estado De el dictamen Que lo apruebe El Consejo de Ministros Y que se lleve Al Congreso Para aprobación Y luego Dan un periodo transitorio Con lo cual Estamos hablando De un montón de meses Sin embargo Hay una serie de cosas Que ya entran en vigor A partir del día 2 Y que la CNMV Pero ya son A pesar de que no está Todo desarrollado Ya entra en vigor Increíble Lo que no está Es la adaptación De la norma A la ley española Claro Es la norma europea Y hay que adaptarla A una ley española Pero eso no significa Que no se tenga que cumplir De hecho Una Comisión Nacional De Mercado de Valores Lo va a exigir De alguna forma Lo exige ya Entonces saca Un artículo En el que va a decir Una serie de cosas Que son obligatorias Y a partir de ahí Que ahora que acabe De aprobarse Y se pueda aplicar Entero La nueva legislatura ¿Cuál es el origen De todo esto? ¿Es europeo O de un país Determinado de Europa? No, no Es europeo Es todo Es normativa comunitaria Es una normativa comunitaria Que se han puesto de acuerdo Los 27 Y que evidentemente Sirve para una mayor protección A la asistencia minoritaria Hemos estado viendo Que en estos años atrás Ha habido Pues algunos abusos Importantes Muy importantes Por parte de algunas Entidades financieras Y que Al cliente Pues le han colocado Productos Que no tenían Nada que ver Con su perfil Que desconocía totalmente Y bueno Estamos viendo Todo el follón Que se ha montado Con los temas Caja Madrid Y esas cosas que hizo A mi padre Le colocaron un producto De 20.000 euros Que no sabía Ni lo que estaba firmando Y que tuve que sacarle Y productos que son complejos De alto riesgo Que se le han vendido A personas Que no están preparadas Ni saben exactamente Ni saben lo que estaban comprando Él no sabía lo que compraba Él creía que compraba Tranquilidad Y no estaba comprando tranquilidad Estaba comprando un producto De mucho riesgo De muchísimo riesgo Que menos mal Que pudo salir de él Eso es precisamente Lo que se quiere evitar Con toda esta normativa Lo que pasa Que esta normativa También Pues nos complica Un poco la vida Porque en primer lugar Ahora todas las entidades Tenemos que declararnos Si somos independientes Si yo te iba a preguntar Sobre eso No somos independientes Que lo hemos hablado al principio Antes de empezar Y es importante Entonces la dependencia Depende de dos factores Uno De que el banco Como en el que operas Te ceda comisiones Claro Y el segundo Que el volumen De productos Que tú tengas estudiados Sí Se considere suficiente Como para poder Realizar la venta Al cliente Te explico un poco mejor Sí, sí Hay del orden De 15.000 fondos ¿Vale? Qué número En un mercado Aparte ETFs Aparte bonos Si tú Lo que tienes estudiados Son 40 Aunque tú no cobres Comisiones De los bancos No te puedes Declarar independiente Porque no tienes Suficiente Universo Universo De productos Como para poder Colocar al cliente Por lo tanto Tienes que ser dependiente ¿Qué ocurre? Por ejemplo El caso nuestro Para ser mejor Sí, sí El vuestro El vuestro es interesante Nosotros con una Eafi Trabajamos con tres entidades financieras ¿Cuál es? Amban BBV Y Sabadell Nosotros Operamos con ellos Y operamos muy bien Y colocamos a nuestros clientes Los productos que consideramos Mejor para el perfil Bueno, ninguno de nuestros clientes Tiene ningún producto Ni de Sabadell Ni de BBV Ni de Amban Eso es ya independencia ¿No? Ya Sin embargo Nos tendremos que declarar No independientes Claro, claro A pesar de que nosotros No colocamos productos De los bancos Con los que operamos Nosotros trabajamos fundamentalmente Con las principales gestoras del mundo Es decir Trabajamos con gestoras americanas Clashrock Con Amundi Con Robeco Con Case Capital Con Case Capital Las grandes Para que nuestros clientes Tengan esa tranquilidad Y creemos que eso es La mayor garantía Que pueden tener ellos Claro Nosotros no colocamos Ningún producto De los bancos Con los que operamos Y sin embargo También tenemos un fondo Nuestro propio Nosotros tenemos un fondo ¿Ah, sí? Sí ¿Hemos sacado hace...? Veritas tiene un fondo Sí, hemos sacado hace... Asesoramos un fondo Tres meses O sea, con una gestora Asesoramos nosotros con el fondo Y digo lo que hay que comprar Es un fondo global Es un fondo mixto Es un fondo que está previsto Para sacar rentabilidades Entre el 4 y el 5% Y con una volatilidad Que no supere el 4 o 5% Es decir, una volatilidad baja Como estamos teniendo Durante este año Y la verdad es que, bueno Realmente salió en septiembre Y la evolución está siendo Bastante buena Porque ahora mismo Yo creo que ya estamos Cerca del 1 y algo por ciento De rentabilidad ¿En tan pocos meses? Sí En tan pocos meses Estamos hablando de septiembre aquí Septiembre, octubre, noviembre Y en diciembre No llega a cuatro meses Hemos tenido... En noviembre fue un mes Bastante malo En cuanto a volatilidad Hubo mucha volatilidad Los mercados cayeron Bueno, pues por el tema Del petróleo Por el tema del dólar Por el tema de Cataluña O sea, los mercados cayeron En general por varios temas Y ahí sí se notó Pero sin embargo Otra vez ha vuelto a remontar Los mercados Están yendo hacia arriba El Dow Jones está casi Está otra vez en máximo O sea, que está en cuatro mil Cerca de ochocientos Y bueno, el Iber Parece que lleva unos días Un par de días Que la semana pasada No fue buena Pero está tirando para arriba Está por encima De los dos mil doscientos El DAX no está mal O sea, creemos que los mercados todavía De aquí a final de año Pueden seguir tirando Y puede haber un cierre Al final Que no esté mal Que no esté mal No esté mal A pesar de que Las expectativas A principio de año Eran mucho mejores De las que han sido Oye, pero no ha sido mal año Yo creo que en líneas generales No ha sido mal año No ha sido tan bueno Como había esperado Como se apuntaba A principio de año Exacto La mitad del año ha sido floja Y en vez de noviembre Nos ha castigado bastante Y por eso no está haciendo Todo lo bueno que se esperaba A pesar de ello Efectivamente La volatilidad ha sido baja En global Y los resultados Se pueden considerar aceptables Entre nosotros le decimos siempre Que el primer semestre Suele ser el bueno de crecimiento Y que a partir del segundo semestre Es cuando se topean las cosas Entonces Esto es lo que está En global ¡Qué triste! Ha habido Hay mucha volatilidad Ha habido mucho movimiento Y ha habido muchos factores Pues desde el presidente de Estados Unidos El dólar Que cada vez Ha dejado más fuerte al euro Y eso afecta el petróleo Los problemas que han tenido Luego los temas puntuales Como el Brexit Con Gran Bretaña El tema de Cataluña En España Todos estos factores Han afectado bastante A todo este segundo semestre Entonces eso es lo que más se ha notado Que la cosa A los mercados Les ha tocado un poquito Y han tirado hacia abajo De todas maneras Parece que todavía De aquí a final de mes A lo mejor todavía puede haber rally Como decimos nosotros Y puede que se pueda incrementar Oye Pero ¿Quién mueve los mercados? Soros Con un fondo de inversión Atacó la libra Le ganó Y además ganó miles de millones En muy poco tiempo ¿Quién mueve los mercados? ¿Vosotros? Vamos a verlo Yo creo Entonces ya son opiniones personales Si, si Si, si A quien preguntes Te dirá una cosa O te dirá otra Es lo que me interesa La tuya Yo creo Yo creo que realmente Bueno En el mercado Hay muchos operadores Hay muchísimos Y los fondos de inversión Están moviendo Miles de millones Claro Si Se pueden mover Miles de millones ¿Quién mueve el mercado? Luego es verdad Que hay aspectos Como pueda pesar Con el tema del petróleo Como pasa con el tema del dólar ¿Verdad? Que todo eso Lo afectan también A los mercados Pero claro También afectan Y hay gente Que se aprovecha En los mercados O sea Como habrás visto Que se ha hablado mucho Se ponen a la baja Y tiran el precio De la cotización Y nada Hay gente en el mercado Que está controlando Y ve Un poco Cuáles son las tendencias Y dependiendo de las tendencias Es lo que hace Entonces Yo creo que el mercado Lo mueve Muchos elementos Bastantes elementos Pero bueno Yo creo que Las propias gestoras Son uno de los Elementos importantes Para tener en cuenta A la hora de mover Un producto O otro Para un lado Yo creo en la SEAFIS Y creo en vosotros Eso es evidente Pero hay mucho ahora Broker entre comillas Aficionado Que se maneja Con programas Que son algoritmos Simplemente Que están nada más Cabulados Y que tienen unos márgenes Y unos errores ¿Qué le dirías A esa gente Que juega A invertir Con unos programas Que no Yo creo que no tienen Ni pies ni cabeza Porque la mayoría No están bien Estructurados Son robots Son robots Efectivamente Informáticos Que tienen unos Nos baremos Compra Venta Según Según los Niveles A los que llegan Sí, exacto Pero no entran En ningún caso En la idiosincrasia Del cliente Son globales Y no miran Si el cliente Tiene un perfil Determinado Si tiene Más aversión O menos aversión Al riesgo Y luego además Que efectivamente Al ser automatizado Cuando los mercados Van a la contra Los automatismos fallan Claro, sí, sí Yo les he visto que fallan Y venden cuando tienen que comprar Y compran cuando tienen que vender Por lo cual Tampoco están En ningún caso Para conseguir Los resultados Que venden Que son maravillosos Y a un año Puede que lo consigan Y en otros años Puede tener unos fracasos Estremitos Yo creo que además de eso Hay una cosa Que es lo primero Que tiene que tener en cuenta Cualquier persona Que había invertido El tema del intrusismo Sí, claro Es decir Todos estos Que tú hablas Asesores O sea Yo Yo sé muy bien Nosotros lo conocemos Muchos compañeros nuestros Que salen de la banca Y entonces dicen Ah, pues yo ya soy Asesor de inversión No, vale Hay que tener Una formación determinada Claro Es obligatorio O sea La CNMV Para darnos una licencia De AFIC Tienes que presentar Los papeles Que no te puedes imaginar Tienes que presentar Un currículum Tremendo Porque si no No tengo Los currículos personales Incluso Información contigua Hasta el certificado de penales Te piden O sea Quiero decir Cuidado Entonces luego Viene cualquiera de estos Que te ofrece El oro y el moro Te dicen que no sé qué Te piden dinero Por la de lanzado Y al final Veo niños muy jóvenes también Que a mí me Me sablean en redes sociales Con el tema Con niños de 20 Que no tienen ni una carrera acabada Que son brokers Especialistas Y no sé qué Toda esa gente Se descalvarga sola Eso es un desastre Yo creo que lo primero Que tienen que hacer Es que con la persona Que les vaya a llevar Las inversiones Lo primero que tienen Que enterarse Es si esa persona Está legitimada Si tiene un reconocimiento Si tiene autorización De la CNMV No tiene un reconocimiento Y si no tiene autorización De la CNMV Yo le diría Que salga corriendo Pero rápidamente Tú puedes estar En un banco Puedes estar En una caja Puedes estar En una EAFI Puedes estar En una agencia de valores Pero lo que no puede estar En manos de un señor Que te dice Que sabe Que no sabe Y a lo mejor Hay gente que es muy válida Pero evidentemente No tenemos autorizados Para entrar en este mercado Por tanto Eso es lo que le pedimos Siempre a la CNMV Que lo controle Que lo controle mucho Y sobre todo Que consiga eliminarnos De una vez Todo el inclusismo Que hay en este sector Oye Lo que tenéis que entrar Es en el mercado del golf Esto entre nosotros Porque este señor Lleva tres años Diciéndome que va a empezar Y no empieza nunca Y tú no sé Si has empezado O no Yo empecé Con uno de los bancos Con los que operamos Madame Man Tiene un circuito de golf Para un cliente O sea Quiero decirte que Yo en el último Pues mira El último en el que yo estuve Fue aquí en la herrería Sí Un campo precioso Un campo muy bonito El día El día Era un poco complicado Porque había bastante viento Y ya saben Los golfistas Ya sabéis Que eso del viento Es un poco Fascinante A la hora de colocar La bolita en el agujero Yo Empecé con el tema del golf Pero la verdad Es que El tiempo me lo ha impedido Tengo muy poco tiempo libre Y me impide Me impide Dedicarme a ello Y sí me apetecería En algún momento Volver a ello Y lo que sí es cierto Es que sí estamos Muy en contacto Con los circuitos de golf Porque muchos De nuestros clientes Es decir Nosotros cuando hay Un campeonato de golf Y nos llaman Y queréis invitar A tal Tenemos cola De clientes Que son golfistas Claro Que quieren jugar Que quieren jugar Entonces En cuanto tú mandas Tú mandas una invitación Para comer Y a lo mejor No te viene nadie Pero si tú mandas Una invitación Para jugar un trofeo de golf Va a todo ir Todo el mundo va a ir para allá Es una cosa tremenda Todo el mundo quiere ir al tema O sea que nosotros Sí estamos muy en contacto Con el mundo del golf Yo mañana me voy a ir a jugar A Cabanillas Golf Ya saben que Son 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Eran 18 bolas Tras la vuelta A los campos míos Tras la lesión Ahora He perdido una La última vez Voy mejorando Tres Hace dos semanas Dos La semana anterior Y esta semana Solamente una Así que vamos muy bien Se los recomiendo Cabanillas es un campo Excelente Donde yo soy socio Y nos vamos a encontrar Y podemos compartir Volvemos en tres minutitos No más Enseguida estamos de vuelta Buenos días Mi nombre es Octavio Rodríguez Para Coaching Golf Les hablo desde Gran Canaria Concretamente desde el cortijo Club de Campo Muchísimas felicidades Feliz Navidad a todos Y un próspero 2018 Y aunque estamos en época de milagros No se ríen Sigan practicando Para mejorar su fándica Chao Nos vemos Querida Mariano Querida Mariano Desde Galicia Queremos felicitar Las fiestas Que pasen Una buena Navidad Y un próspero año nuevo A todo el equipo De Coaching Golf TV Radio En nombre de todo el personal De Centuri 21 Antilla Les deseamos a todos los oyentes De Coaching Golf Radio Y a todos los televidentes De Coaching Golf Televisión Unas felices fiestas Y un 2018 En el cual se cumplan Todos vuestros deseos Brindo por ello Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La notificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas Españolas De Marc Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En triple www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soy golfista Punto com Punto co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno En la última parte del programa Se va a acabar Recuerden que Soy golfista Sale la semana que viene Una gran revista colombiana No presten mucha atención A un artículo de Mariano Puerta No merece la pena Hay también Ciguan Ciguan es una revista Que se distribuye En todos los campos colombianos En todos los campos argentinos También tienen el artículo mío Yo creo que ahí he estado mejor Pero esa es otra historia Íbamos hablando De hacia dónde va Queríamos hablar Hacia dónde va el mercado Hacia dónde va el futuro Estamos en cierre de año La semana que viene Es año nuevo Contarme Contarme qué veis Qué posibilidades Qué situaciones Darme alegrías No me deis No me deis Cosas tristes Que ya para eso Ya tenemos todos los días Hablarme de alegrías Darme No sé Que la vida va a mejorar Una barbaridad Y que va a haber Pleno empleo Mentir Si hace falta Pero solo poco Mentir No Pero vamos a ver La verdad es que este año No ha sido un año Bueno Ha sido un año raro Porque se esperaba Más de lo que ha sido Claro Pero ha sido un año Que la inflación está controlada Que los tipos de interés Pues están en mínimos Es decir En las hipotecas El que tiene de hipoteca Pues le ha salido magníficamente Porque están Sí, claro A la baja Con lo cual Ha habido muchas cosas ¿Qué esperamos para el año que viene? Pues aparte de rezar Para que estos últimos días Que quedan de mes Nos salga el rally Y tire para arriba a la bolsa Sí, lo que decías El año que viene No sé Queremos que la economía Nosotros ya hemos estado En una reunión importante Con el equipo económico De Armand ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? Me han traído aquí Estas son todas las perspectivas De mercado financiero Que las hace El jefe de economistas Del banco De Sables Fustet De Urlajo Y entonces Nos ha mandado El informe Digamos Donde se recoge Un poco Cuál es la visión global Para el año que viene Y la visión global Pues bueno En Estados Unidos Pues se ve Que la economía Sigue siendo fuerte O sea Sigue llegando Un ciclo importante Y lo único que hay Es la duda Que llevan ya tres años Con ella Es decir Que va a pasar Con la bolsa En Estados Unidos Sí, sí Porque es cambio Cambio Todo el mundo Está hablando De que está la burbuja De que va a explotar En cualquier momento Pero cada año Que pasa Sigue creciendo más Entonces bueno La economía El empleo está muy bien La economía sigue creciendo Creemos Que es algo Que al señor Trump Se le ocurra Alguna cosa De estas que las De vez en cuando Se supone Que el año que viene Para Estados Unidos Será un buen año En cuanto a Europa Bueno Estamos viendo Que es lo que está ocurriendo Es decir Los bancos centrales Igual que la Fed americana Está subiendo tiempo Aquí se empezará a subir Ya está marcada Fecha Ya no va a haber Revisión de la hipoteca A la baja Qué triste Vamos a ver Llevamos muchos años Advirtiendo De poder coger hipotecas A tiempo fijo Claro Yo creo que es un buen momento Para negociar todavía Con los bancos Y poder sacar una hipoteca A tiempo fijo A un tipo interesante ¿Cuántos años? 15 10 20 Hasta donde te dejen Depende de la edad Que tenga cada uno Ah bueno Que no te dejan Posiblemente si la pidiera Yo no creo que me dieran Más de 2 o 3 años Pero ya la esperanza De vida de nombres Ha subido casi a 90 años Sí, sí Tela, ¿eh? Entonces los tipos De interés El año que viene Se supone que van a ir Subiendo ¿Qué ocurre con eso? Porque la renta fija Prácticamente va a desaparecer La renta fija No te van a poder pagar Los bonos corporativos No va a haber manera De sacarles una rentabilidad Para nada Entonces habrá que buscar Renta fija alternativa Ajá Que eso es un poco Los fondos Que José Luis además En ese tema Domina Están trabajando fondos Para renta fija alternativa Y me dice ¡Ah! Encontra aquí uno Que es muy bueno Que podemos ver Todos lo analizamos Para meter en nuestra cartera La renta variable La renta variable Va a ser Va a ser Digamos El factor fundamental Va a seguir siendo O sea La renta variable Europa parece que Va a seguir con fuerza Que es donde hay que subetarse Pero evidentemente Hay que controlar el tema Es decir No va a valer ya cualquier cosa Creemos que la volatilidad Que este año no ha existido Ha sido prácticamente nula El año que viene Podrá haber volatilidad Dios mío Toquemos madera No Pero esto es muy sencillo Es decir Lo único que hay que hacer Es controlar las inversiones O sea Ojo es para preocuparse Nosotros El sistema nuestro En la sociedad Es revisión de carteras Todas las semanas Todas las semanas O sea Hay un día entero Y nos tiramos 24 horas Revisando las carteras Si tienes a alguien Que te revise Y te mire A ver cómo te van las inversiones Una tranquilidad Una tranquilidad Si hay que cambiar algo Se cambia Y ya está Y no pasa nada O sea Lo que no puedes hacer Es dejar una cosa Y que cuando la levantas Dos meses después Se te ha pegado Un bajonazo de menos Entonces Si va a haber volatilidad Pues hay que revisar Las carteras Todas las semanas Como estamos haciendo ahora Y analizar Perdona que te interrumpa Y analizar mejor Claro Los fondos Que vamos a utilizar Los fondos Son productos Que vamos a utilizar Para rentabilizar Las inversiones De nuestros clientes Hay que profundizar más Ser más selectivo Y eso solo se puede conseguir Analizando Muchos fondos Y muy a fondo Y van a redundancia Entonces Europa Digamos Que no va a ir mal Renta fija Mal Excepto Renta fija Muy especial La corporativa Nada Y luego ya pasamos A emergente O sea La emergente Luego es Rusia parece que tirará China lo está haciendo bien Porque está Adecuando un poco Esos crecimientos Que tenían Desde dos dígitos Que ya llevo Dos años Que no los tiene Pero está similando bien Y está adecuando Bastante bien El tema de la economía Entonces creemos Que China todavía Puede estar muy bien Y luego pues hay otros emergentes Que funcionan O sea México es muy complicado Como está En Sudeste Asiático Hay algunos países Que se podrá colocar cosas También ahí Canadá va a estar bien Australia va a estar bien Hay mercado Hay cosas Oye Y Portugal Con la burbuja inmobiliaria Entre comillas Que tiene ahora Un boom espectacular Que se ha producido O sea que Portugal Es un mercado Muy pequeñito Muy chiquitín Claro Pequeñito Entonces claro Oye Pero está lleno Cantidad de empresas españolas A trabajar allí Lo que hacíamos Lo que hacían ellos Antes con nosotros Está yendo bien Está yendo bien Y nosotros tenemos Colocados Algunos bonos corporativos De Empresas Portuguesas Y están yendo Francamente bien Francamente bien Con rentabilidades Que a veces Te da un poco de vergüenza Darla Pues claro Para comprar un bono Después de analizarlo Hace dos años Analizamos A un par de empresas O tres portuguesas Nos metimos en ellas Y estamos sacando rentabilidades De seis, seis y pico Siete En bonos corporativos A vencimiento Con lo cual El tema Está yendo francamente bien Nosotros creemos Que Portugal También es un sitio A tener en cuenta A tener en cuenta Creemos que Europa en general Europa es Europa O sea Aunque la señora Merkel A la hora tarde Hay previsiones Que hasta Marja A lo mejor no hay gobierno En Alemania Es un gran problema ¿Y tal? Es el motor de Europa Es el motor de Europa Pero no se para el país Porque no No, no Continúan Evidentemente Hay una administración Suficientemente fuerte Como para hablar Es lo que pasa en Estados Unidos Aunque el presidente Sea muy peculiar Por ser magnánimos Si no No has utilizado Demasiados adjetivos El Estado es muy fuerte El Estado es muy fuerte Y no permite Una serie de cosas Con lo cual Es decir Creemos que Estados Unidos Más bien Europa no está mal Emergentes Algunos Van a poderse también Marcar bien Y lo único Que va a haber Más volatilidad Y que la renta fija Va a ser muy complicada La renta fija tradicional Tiene muy poco Se ha terminado De momento se ha terminado En un ambiente De subida de tipos La renta fija Sufre mucho Mucho Ya que ya está emitida Hay que esperar Que puedan salir Nuevas emisiones Pero la liquidez De las empresas Es alta Por lo cual Tampoco se esperan Grandes emisiones Yo quería preguntaros Una cosa ¿Por qué estáis Uno de vuestras bazas Como entidad corporativa Financiera Que es un banco Sea andorrano ¿Qué os ha llevado a ello? ¿Andorrano es una gran potencia? Pero si lo es Financieramente Bueno yo te diré Que el banco Del que nosotros Trabajamos no es andorrano Es español Amban no es Vamos a ver Amban es un banco andorrano Pero Amban Hace ya muchos años Cuando vieron Que la evolución Del tema Del dinero oculto Dinero B Estaba poniéndose Muy complicado Y que la economía De economía europea Iba No iba a permitir Para irse a los fiscales Decidió Hace ya muchos años Pasarse a España Claro Y crear un banco español Amban con el que nosotros Trabajamos es un banco español Que es verdad Que pertenece al grupo De la mano andorrana Pero vamos Pero este Amban También tiene oficinas Tiene en Luxemburgo Tiene en Ginebra Tiene en Mónaco Tiene en Uruguay Tiene en Argentina Tiene en Estados Unidos O sea es un banco Que tiene Mundial Un banco muy global Muy global Y lo que sí es cierto Y es que esto Lo han sido De los andorranos El que antes Ha salido de ahí Y el que Ha asumido Todas las directrices Tanto de Banco de España Como de De Europa De la CDNV Entonces claro Bueno El que Perdona A unos ratios De solvencia Y de Y de liquidez Elevadísimos Los ratios De solvencia Están Como cuatro veces Por encima de cualquiera De los bancos Españoles Pero Ahora el secreto Está En que es un banco De banca privada Claro Por tanto No es un banco De crédito Por tanto La solvencia Es espectacular Entonces Cuando los ratios De solvencia Son dos Esto lo multiplican Por cuatro Que son los que Tienen ellos Pero vamos Que nosotros Trabajemos con ellos Es única y exclusivamente Porque ellos Lo que tienen Es una plataforma De productos Muy importante Tienen varios billers De fondos De EFES De renda fija Tienen Un abanico Tremendo De productos Entonces eso es lo que Nos anima a nosotros A poder trabajar Y eso es lo que hacemos Y son productos Uno de ellos Y son todos productos De la gran Defectora No, no Perfecto Perfecto Oye A mi me gustaría Que el año que viene Volvierais otra vez Si os apetece Veamos Lo que habéis contado Los economistas Tienen tendencia A adaptar Lo que ha pasado A lo que se dijo Estás grabado Estás grabado Pero yo creo Que no va a haber Mucha diferencia De lo que habéis Estado diciendo aquí Con la realidad Porque habéis sido Moderados Cautos Y sobre todo Muy inteligentes Habéis estado contando La realidad De lo que ha pasado En los últimos años Y el futuro Y el futuro Hacia donde va Nos apetece Volver en breve Nos apetece Volver y además Espero yo Que para cuando volvamos Incluso yo ya esté Jugando al golf Si Oye Eso es un trato Es un trato Es un trato Y será un placer Jugar Jugar con vosotros Será un gran placer Perónimo Macho Gracias Muchísimas gracias Cuidado Cuídate José Luis Señoras Señores Hasta el programa Próximo Que será Mañana mismo Y estos señores Vuelven enseguida Chao 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 Hasta la próxima Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La notificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor Tenemos Handicap 15 Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarlos Desde aquí, Avenida del Libertador Pleno verano en la República Argentina En Capital Federal Ustedes por allá un poco de invierno Pero de todas formas Un saludo muy especial y muy cordial Para todos los amigos de Coaching Golf Y sus diferentes plataformas Les deseo Muy buenas fiestas En familia Que disfruten Una feliz navidad Un próspero año nuevo Y que 2018 Nos colme bendiciones a todos Un gran saludo De su amigo Nicolás Barón Triana Nos vemos el próximo año Vamos a saltar a la cita Y aquí está Coaching Golf Radio Y la familia Puerta Deseándoles Feliz Navidad Próspero año y felicidad Y efectivamente Mucha felicidad Mucho amor Y mucha prosperidad Hasta el año que viene Que volveremos otra vez Chao, chao, chao